Vamos todos a ganar con la Copa PRI FUT7, con una bolsa de un millón trescientos mil pesos en premios, es tu oportunidad para demostrar tu pasión por el fútbol, en la Copa PRI, FUT7 que es para todos, en sus ramas femenil y varonil, inscribe a tu equipo antes del dieciocho de julio, en el comité municipal del PRI, y no dejes pasar la oportunidad de ser un campeón con la Copa PRI FUT7, con una final estatal en Tuxtla Gutiérrez, y la gran final nacional, en el estadio Omni Life, de Guadalacara, Jalisco, hagamos de la Copa PRI FUT7, en Chiapas, la mejor de México, el deporte nos une, para transformar a México, Chiapas, rojos de corazón, PRI. ¡Vamos todos a ganar!